Aquí está ubicando la pelota Polo Huira y lo propio Jacob Murillo. ¿Será Jacob el zurdo? Finalmente es Polo Huira. Centro en el área, remate al marco, gol del Olmedo. ¡Gol! ¡De Romario Caicedo! ¡Gol! ¡De Olmedo Romario Caicedo! Ante una defensa que se quedó estática en el cobro del tiro de esquina. Polo Huira levanta la pelota y Romario Caicedo que simplemente llega para tocarla con gran facilidad. Y pone la primera para el cuadro de la Sultana, Romario Caicedo Vito. El que no hace los goles los recibe, los ve hacer del rival. Barcelona tuvo dos claras vocaciones a través de Nieto. No las concretó, Olmedo reacciona.